Buenos días jóvenes, alumnos, alumnas, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Bueno, estamos prácticamente el día martes de la tercera semana de la cuarentena y espero que todos estén bien, más que todos, ¿no? Recuerden que su salud es muy importante, así que deben seguir las indicaciones del gobierno, no salgan de casa, ¿no? Ahora, antes de empezar la clase, me gustaría saber cómo está tu salud mental, ¿no? Recuerden que una cosa es estar sano, sentirse sano, y otra cosa es aquí, esta parte de aquí, ¿no? Cómo te comportas, conductas agresivas, te aíslas de repente, no quieres saber nada, no, eso está mal, jóvenes, ¿no? Entonces, tienen que, más o menos, yo les aconsejaría que se den su tiempito para que luego en internet, más o menos, pongan, ¿qué es la salud mental, no? Vean cuáles son los beneficios de saber qué es la salud mental y cuáles son las consecuencias, ¿no? De no saber, ¿no? Vean, esta es una enfermedad, por así decirlo, de la actualidad, ¿no? Que nos toca vivirla. ¿Por qué se da la salud mental, ya? ¿Por qué nos perjudica cuando tenemos estrés? Estamos en la desesperación, desesperados, ¿no? Y si eso se acumula, se acumula, nos puede perjudicar nuestra forma de pensar, nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que siempre traten de ver esta parte, investigar qué es salud mental, cómo, digamos, tener una salud óptica mental, una buena salud mental, ¿no? Y qué hacer para no caer en depresión, ¿no? Entonces, recuerda que puedes hacer todo tipo de actividades, ¿ya? Trata de distraer la mente más que todo, ¿no? Y, digamos, también lo bueno de esta cuarentena es que nos acerca más a nuestras familias, a conocernos un poquito más. Recuerda que a veces, a veces, este, no conocemos bien a fondo a nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, ¿no? Por lo general siempre sabemos todo de nuestros amigos, compañeros, de trabajo, ¿no? Pero de la familia como que, este, un poquito lo distanciamos, ¿no? Esperemos que este periodo de cuarentena nos sirva para reencontrarnos con nuestra familia, ¿no? Y así mejorar como sociedad, ¿no? De repente cuando termine esto, ya los lazos familiares van a ser más fuertes y esto va a ser mejor, ¿no? Entonces, espero que estés a este otro video y vamos allá. Hoy día, hoy día nos tocará saber los horizontes, ¿no? Pero esta parte, nosotros ya sabemos que un horizonte es, digamos, un lugar donde se desarrolló una cultura, pero, eh... Se expande, ¿no? En este caso ya hemos visto lo de la clase pasada, el horizonte temprano, pero esta vez estamos viendo el horizonte medio. En esta parte de las culturas, si bien es cierto que se va a expandir, pero ya tiene más tecnología y tiene más manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales, ¿no? Vamos allá. Tenemos aquí, a ver, en un momentito, ya está, está. Tenemos primero, tenemos aquí, la cultura de Tiahuanaco, ¿no? Fue una de las principales culturas de este intermedio, eh... Es una cultura, digamos, compartida, porque se desarrolla mitad Bolivia y mitad Perú, ¿no? Se va a ubicar en la meseta del Callao, a 21 kilómetros sureste del Titicaca, ¿no? Una ubicación, digamos, que hace que esta cultura sea, eh... Digamos, la comparta dos países, ¿no? Descubridor. El cronista español Pedro Cisla de León, ¿no? Eh... Cronología, horizonte medio, ¿ya? Eh... Digamos que, eh... Doscientos a mil después de Cristo, en algunos textos es trescientos a mil, Valiendo un poquito, pero, eh... Digamos que la mayoría de los autores han puesto esta cronología, ¿no? Su sociedad fue clasista. Había dos sectores, los dominantes y los dominados, ¿no? Entre los dominantes tenemos a los sacerdotes, guerreros, ¿no? Ellos eran los que dirigían el país. Entre los dominados tenemos a los artesanos, pastores y campesinos, ¿no? Gobierno, teocrático, militarista y colonizador. También colonizaron en otros lugares. La religión jugó un papel importante, ya que, eh... Sirvió para que, eh... Las tribus conquistadas... Sean sometidas, ¿no? Dice ahí, ah, eh... Su dios principal es el dios Huiracocha, ¿ya? Dios de la tierra. Los sacerdotes compartían el poder con los guerreros. En el aspecto económico tenemos la ganadería, la agricultura, la pesca y otras actividades que vamos a ver, ¿no? Abundante pasto, debido al lago Titicaca. Su ganadería fue la llama y la alpaca, que eran animales robustos, que tenían carne, les proporcionaban carne. Especialmente la llama, que era un animal que servía también de carga, ¿no? Y su agricultura era variada, ¿no? Pero entre sus principales productos tenemos la papa, la oca, el hoyuco y la quinoa. Las técnicas, técnicas para que sembrar... Tenemos los andenes, los andenes, digamos que eran una especie de cerros cortados, ¿no? Y en esta parte es donde sembran, ¿no? Pero eso ustedes ya lo saben, ya. Entonces, es un recordatorio así, a lo veloz. Luego tenemos el Yaru Yari, ¿no? Una técnica de organización de especies de zanjas, donde se ha colectado agua, ¿no? Eso lo vamos a ver después en la siguiente diapositiva, no se preocupen. La pesca fue también productiva, gracias a la auténtica acá. Fue una fuente de recursos muy valiosa. Pero también conocieron el chuno y el chalqui, ¿no? Que es carne seca, ¿no? Una especie de... Ahora, o para... Tiempo, ¿no? Entonces, en el siguiente, que es el del mismo tema, tenemos las manifestaciones culturales. ¿Qué es lo que hizo esta cultura? En la cerámica, fue fina, no fue, digamos, áspera, ¿no? Fue pulida. El naranja fue el color favorito, pero entre otros colores tenemos negro, gris, rojo y blanco, ¿no? Fue polícroma, que es de varios colores, y algo que representa la cerámica es el kero, el vaso ceremonial, ¿no? Escultura. Fue megalítica, o sea, grandes bloques de piedra y monolítica, ¿no? Grande y pequeña, ¿no? Principales esculturas, el portal del sol, en la parte del centro tenía la figura del dios Huiracocha, el monolítico de Wigner, Acapana y Calasasaya, ¿no? Su arquitectura se da en grandes bloques de piedra, entre otros, ¿no? Religión, tenemos acá el dios Huiracocha, dioses secundarios, tenemos la serpiente y el jaguar, y acá una característica que fue politerista, porque adoraban a varios dioses, ¿no? Metalurgia, tenemos aquí, conocieron el oro, plata, el bronce, y con esos materiales hicieron sus objetos, ¿no? Recordemos que para esta cultura, como pueden ver, hizo varios aportes, ¿no? También va a ser sometida por los incas, ¿no? Entonces los incas van a coger esta tecnología y la van a adaptar para ellos, ¿no? Vamos con el siguiente video. Aquí tenemos los andenes, acá puedes ver cómo se sembraban, y el agua caía, y regaba, ¿no? Acá caía, regaba, caía para acá, caía para acá, y caía para acá, ¿no? Y aquí están los principales, ¿no? Los animales, la llama y la alpaca, ¿no? Altos niveles. Pasiva de camelos. No te he mencionado la vicuña y el guanaco, porque no eran, este, tan utilizados, ¿no? Pero sí, sí, sí había, ¿no? Tenemos aquí los templos, las construcciones, ¿ya? El guaru-guaro, tenemos aquí los estanques, desde aquí crecían, ¿ya? Esto les servía en las épocas de sequía. El monolito de Wenger, también está acá, ¿ya? Aquí está el nombre del descubridor, por ser que lo quiera el dato. Y luego vamos a la cultura Wari. Origen, síntesis de tres culturas, Warpan, Nazque y Tehuanaco, ¿no? Se ubica en Ayacucho, ¿ya? En la región Wari. Descubridor Luis Guillermo Lumberas, el ayacuchano, ¿no? 1969, ¿ya? A diez añitos que yo estaba haciendo. Economía, tenemos aquí, que se basó en tres. Economía, ¿no? Acá, vamos a ver acá. Tenemos el origen, ya lo voy a hacer de esto. Eso también, eso también lo hemos hecho. Tenemos acá la agricultura, la ganadería y el comercio como actividad económica. Tenemos aquí, nos dice que, la agricultura se basa en canales y andenes. Como hemos visto en el siguiente, criaron los animales, especialmente la llama, que es otro animal muy útil, ya que se podía utilizar como transporte, ¿no? Y en lo que respecta al comercio, intercambiaron productos, ¿no? Esto será su gran de logros. Luego, las ciudades. Dice aquí, tenemos acá ciudades, fueron centros de administración, ¿ya? Para llevar el orden. También se utilizaron como centros de comercio, donde se intercambiaban los productos. Y todas las ciudades de Guari eran amuralladas, ¿no? Para proteger a la población de posibles invasores, ¿no? En lo que respecta a la sociedad, fue clasista, hubo clases sociales, acá, igual dominantes y dominados, ¿ya? Acá puede ver, ¿no? Prácticamente según la misma estructura de que de Tiahuanaco. Cerámica, tenemos acá negro, crema, rojo, ¿ya? De polícroma, decoración de cesús, cerámica, fue geométrica, zoonmórgica, y antochomórgica. Geométrica, ya saben, figuras geométricas, zoonmórgicas, dibujos de plantas, y antochomórgicas, algunos, digamos, figuras humanas, ¿no? Eso es lo que tiene que ver la cultura Guari, mira, ha copiado algunos aspectos de la cultura Tiahuanaco, ¿no? Luego, tenemos aquí, ahora, horizonte tardío, ¿no? Esta es la última fase del horizonte, ¿no? Recuerden que los horizontes son grandes extensión, ¿no? Vamos a ver, a ver, ¿qué tipos de cultura hay en este horizonte? ¿no? Cultura Chimú, en primaria, que no se ha enseñado, que la cultura Chimú era la última cultura, que después de esta cultura seguían los incas, ¿no? Cronología, 1200 a 1400 después de Cristo, coexistió con los incas, ah, interesante, ¿ya? ¿Dónde se ubicó? En los valles de Moch, Chicama y Virú, ¿no? En el departamento de la libertad, extensión por el norte de Piura, por el sur del valle de Caravaggio, y por el norte del valle de Rímel, ¿no? ¿Quién lo descubrió? Max Uhler, el alemán Max Uhler, 1902, su capital, la ciudad de Chang Chang, ¿cómo fue su sociedad? Fue clasista, se basó en clases sociales, ¿ya? Hubo un soberano Chimú, ¿ya? También había señores religiosos, que cumplían las funciones estatales, y por último, está el pueblo, ¿no? Y más abajo del pueblo, estaban los sirvientes, los escravos, la agricultura fue variada, la agricultura fue variada, ¿ya? En la arquitectura, tuvo un estilo urbanístico, ¿no? Más urbanizado, con calles, patios, plazas, canchones, y aquí tenemos aquí, entre los restos arqueológicos, la guaca de agón, y la guaca de rajada, ¿no? Luego tenemos aquí, cerámica, debido a que, había una, mucha población Chimún, ellos, como ya tenían, ya la herencia, de otras culturas, ¿ya? Utilizaron los moldes, ¿no? No les importó mucho, desarrollar su cerámica, lo que les importó fue, cumplir con las necesidades, ¿no? Su cerámica, fue de color negro, muy pobre, en el sentido de colores, hasta coyotes tribo, forma, escultórica, y variada, ¿no? En la metalurgia, fueron, es la cultura, digamos, los mejores de América, en manejo de la metalurgia, técnicas, el martilleo, laminado, y el dorado, ¿no? Ya conocían, cómo trabajaron metales, trabajaron el oro, plata, cobre, bronce, y, entre las obras, que más destaca, en estas culturas, tenemos, el tumi, ¿no? El tumi, el cuchillo ceremonial, ¿no? Es lo que más resalta, de esta cultura, ¿no? No te olvides que, si no se ha entendido, puedes retroceder el video, ¿no? Luego tenemos, cultura chincha, ¿dónde se va a ubicar esta cultura? ¿Dónde se va a desarrollar? Acá tenemos, espere un momentito, vamos a poner el chat, ya, ubicar el, el valle de Cañete, el valle de Chincha, por eso su nombre, el culturo Chincha, en Pisco e Ica, ¿no? se va a expandir, en lo que es, Lima, Arequipa, e Ica, pero, Chincha, el valle de Chincha, va a ser su centro, de, de la cultura, ¿no? Centro de la cultura, o valle de Chincha, esperan, vamos a borrar esto, vamos a bajarle el tonito, ahí está, ¿no? El valle de Chincha, va a ser su centro, ¿no? Economía, vamos a ver que fueron pescadores, comerciantes, y capecinos, ¿no? Luego, en su sociedad, tuvieron un monarca, el Chincha Capac, ¿no? También vamos a ver, que va a ser el señor, va a estar en la cabeza de la sociedad, tenemos a los militares, los guerreros, y el último está el pueblo, ¿no? ¿Cuáles son sus logros? ¿Ya? Vamos a, esta parte, es todo esto, ya, no se preocupen, ¿no? Silografía, ¿no? Trabajaron la madera, mira, esta cultura, no, aparte de la piedra, va a trabajar la madera, ¿no? ¿No? Esta cultura va a trabajar lo que es la madera, va a ser grabados homórgicos en la madera, ¿ya? pero van a ser confines ceremoniales, en lo que respecta a la religión, ellos van a tener pequeños oráculos, ¿no? Oráculo de Chinchay Camac, ¿no? Nombre designado por los incas, ¿no? Orfebrería, también van a conocer, van a conocer el oro, la plata del cobre, tenemos acá vasos, retratos, ¿no? Arquitectura, tenemos amplios caminos, edificios y templos y palacios, y los principales tenemos la sentinela, tambo de mora, la cumbre, ¿no? La sentinela dice que fue un centro administrativo, con plataformas de pirámide, piramidal, ¿no? Tambo de mora dice que, alrededor de una gran plaza, de una muralla, ¿no? Y la cumbre, fue una pirámide de 200 metros de largo, ¿no? Obviamente son características precisas, porque si lo amplio más, como pueden ver de repente, no pueden ver el texto, es un poco tedioso, no he podido poner mucha información ahí, cerámica, ¿no? Fabricaron cántaros, con cuello y asa, botellas también, platos, barriles, y tazas, los colores que van a utilizar, es el blanco, el negro, y el gris, ¿ya? en este horizonte, son colores típicos, ¿no? Textilería, tenemos los paños, pañuelos, rectangulares, de lana y algodón, y el color, va a ser el marrón oscuro, ¿no? Recuerda que, estos son solamente algunos datos, tú puedes ampliar los datos más, si quieres, ¿no? Es acá, los reinos aemara, ¿no? O sea, de la parte de la selva, ¿no? Este es un poquito más grande, ¿no? Región, altiplano, la meseta de Callao, el rodeado de las cordilleras de los Andes, la parte de las selvas, ¿no? Se va a expandir, por las costas peruanas, una parte de Argentina, y ellos, van a ser los herederos, de la cultura, de Aguanaco y Pucará, ¿no? Otra cultura que es la antigüedad, tenemos que aquí, que su antigüedad, la data del siglo XV, ¿ya? siglo XV al siglo XVI, ¿no? Eh... Entre el año 1000 a 1350, después de Cristo, ¿no? Corresponde al intermedio tardío, fueron conquistados por, el inca de la cocha, según John Moore, ¿no? Que fue el principal estudiador, de la época. Luego tenemos en la economía, ellos van a explotar la ganadería, en lo que es llama y alpaca, que van a ser animales, muy típicos, muy productivos, y por eso, la mayoría de las culturas, lo van a, eh... utilizar, ¿no? Agricultura, tenemos aquí, nos dice, 200 variedades de papa, ¿ya? Eh... tenemos acá la carne, la hoca, la coca, y la... y diversas frutas de la soda, ¿no? Usaban el abono, y la lana, de la llama, y la alpaca, ¿no? para poder cosechar esto, ¿no? Su sociedad, tenemos acá, que fue, hubo una clase dominante, conformada por sacerdotes, guerreros, y comerciantes, ¿ya? Y la clase dominada, era conformada por los artesanos, los campesinos, y los pastores, y formaron varios reinos, ¿no? Acá tenemos los reinos, pajajes, lupacas, collas, que fueron los principales reinos, ¿no? ¿Y cuál fue la ideología, la parte religiosa, de esta cultura, ¿no? Adoraban el sol, la luna, y las estrellas, o sea, que era una religión, politeísta, rendían culto, a las plantas, y animales, enterraban a sus muertos, en chulpas, las chulpas, eran unas torres, ¿ya? de piedra, ¿no? Acá está, torre de piedra, el, el idioma, fue la de Mara, o, Jaquearu, entre los logros, de esta cultura, tenemos la arquitectura, edificaciones de ciudades, templos, palacios, en base a la piedra, la cerámica, fue, que fue tricolor, de colores, tosca, y variada, ¿no? no era tan fina, como la cultura nazca, textilería, era muy fina, y de colores vivos, ¿no? entonces, en eso nos trata, la cultura aymara, luego, luego, tenemos acá, la cultura chachapoyas, ¿no? a ver acá, dice, ¿qué significa chachapoyas? árbol en las nubes, según, en quechua, ¿no? en alemana, significa gente de las nubes, y según el inca, el gasilazo, lugar de varones fuertes, la cronología, tenemos acá, desde 700 a 1500, después de Cristo, pertenece al horizonte tardío, y se va a ubicar, en la región amazónica, ¿no? especialmente, en la parte alta, de la selva, en el río, Huayaga, al este del río Marañón, su geografía, va a ser, accidentada, y con densa vegetación, ¿no? organización social, tenemos, que fueron un conjunto, de señoríos, no era una cultura unificada, cada señorío, gobernaba un curaca, que era lo tradicional, en esa época, eh, todos eran independientes, y solo se unían, en caso de guerras, para proteger, su territorio, ¿no? eh, conformada por, motillones, chilchos, chillaos, y chachapoyas, en este caso, de todas estas, estamos cogiendo la última, ¿no? este último, fue la más importante, o sea que, ya, por eso se coge, eh, ahora, economía, tenemos la agricultura, ganadería, y fabricaron, cestas, y bolsas, y redes, ¿no? en la agricultura, ¿no? utilizaron, las laderas, de los cerros, ¿no? para sembrar, anchas, terrazas, van a ser, así como los andenes, en zonas bajas, sistema de, de, de lenaje, para llevar el agua, y en el caso de la ganadería, van a utilizar los camélidos, y como siempre, la, la lana, y el algodón, ¿no? para su textilería, ¿no? es obvio que ya saben, que animales van a utilizar, ¿no? cerámica, tenemos aquí, van a hacer alfarería, esta va a ser sencilla, y va a ser en forma de ollas, para poder llevar, sus productos alimenticios, estas van a tener, un cuello corto, y una asa horizontal, ¿no? diseños geométricos, simples, ¿no? religión politeísta, y como va a ser la parte, de la selva, van a seguir los típicos, condo, la serpiente, y el jaguar, que son, dioses de, ¿qué cultura? la cultura chavín, ¿no? próspero de esa cultura, ¿no? recuerden que la cultura chavín, en sus inicios, fue, eh, de la selva, luego tenemos, las costumbres fúnebres, la momificación, que era rendición, del culto a sus ancestros, formas de entierro, tenemos dos, mausoleo, y sarcófagos, ¿no? el mausoleo, tumbas rectangulares, con tres nichos, y los sarcófagos, eran elaborados, con arcilla, en forma humana, ¿no? que interesante dato, ¿no? arquitectura, dice que, en base a la piedra plana, ciudades, van a ser fortificadas, en la parte alta, de las montañas, para evitar, que los invasores, puedan llegar fácilmente, ¿no? principales arquitecturas, Cuellac, y el gran, Pajanten, ¿no? la primera, se ubicaba en la cumbre, en un complejo externo, y conformado, por 450 hectáreas, de terreno, ¿no? el gran, Pajeten, era un área, inaccesible, de difícil acceso, y estaban, donde había, un conjunto de edificaciones, ¿no? entonces, estamos viendo, las maravillas, de esta cultura, chicos, a pesar de estar en la selva, tuvieron bastante, de desarrollo, ¿no? entonces, vamos, espero que les haya gustado, entonces, pasamos a la siguiente, ¿no? bueno, parece que no es la siguiente, ¿no? bueno, vamos a dejar la tarea, tarea, realizar, realizar, un resumen, con lo más importante, lo más importante, importante de, cada, cultura, entre paréntesis, aporte, cultural, no, no, si, ahora, nota, ¿ya? no copia los esquemas ya chicos no quiero que me copie los esquemas porque es mucho es demasiado yo me he tardado mucho tiempo en hacerlos y no quiero estresarlos ya esa es mi mayor preocupación yo no quiero estresar los chicos así que ustedes tranquilos calmados solamente quiero que con de todos los mapas pongan lo más importante escúcheme bien si no pueden ver si no pueden ver los esquemas al menos escuchen la voz no escuchen la voz lo que yo estoy hablando y si no bueno pueden la segunda opción sería buscarlo en por internet es aporte cultural donde se acercase este modo podría ser que algunos algunos gráficos de los mapas no se van a ver eso sí estoy consciente de eso por eso no te estoy pidiendo que copie los esquemas no quiero que a menos de lo que escuches anotes no estés anotando ahí no pues los chicos espero que les haya gustado de verdad fue algo muy una batalla titánica de hacer tantos papas tantos esquemas ya pero todo por ustedes ahora otra cosa antes de irme chicos ustedes se preguntarán y profesor qué pasa con las preguntas para marcar no voy a voy a tratar de la siguiente o tal vez la otra clase hacer un cuestionario digamos largo extenso de preguntas para ustedes pero no cualquier pregunta sino que les voy a le voy a mandar a la siguiente clase voy a mandarles una dirección electrónica de mi blog personal no porque les voy a mandar a mi blog porque en ese blog hay un programa que yo utilizo para practicar no en ese programa ustedes van a poder tener un montón de preguntas y van a marcar y el programa les va a decir si han acertado al 100% en que se han equivocado voy a tratar de hacer eso para si no es para esta clase para la próxima ya que eso les va a servir para que ustedes estén en constante práctica ya que ustedes supuestamente tienen que tener más nivel entonces yo sé que de repente estos escrituras no son suficientes no es mucho aporte por eso que voy a tratar de mandarles mandarles eso no es esa actividad no es ese programa no va a ser un básicamente un tutorial de cómo ingresar a mi blog para poder entrar a ese programa y que ustedes puedan practicar así las preguntas no entonces chicos nos vemos fue un gusto espero que se cuiden y recuerden siempre estar calmados ya y espero que no vaya bien los chicos que no son a mi blog para poder entrar a mi blog para entrar a mi blog para entrar a mi blog